El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo, la muñeca de la calenda y el baile de los enanos. Bailando, cenando, la estampa tradicional, que en esa lámpara es la ciudad. Bailando de noche y de día, que siempre, siempre está con su triste figura, la sufriría hermosa, muñeca de la calenda. San Lázaro encierra muchas manifestaciones culturales que nosotros, como Ateneo de San Lázaro, Casa de la Cultura de Don Tomás Heredia, queremos rescatar y queremos apoyar para que sigan, seguir adelante en todo lo que encierra las manifestaciones culturales de nuestra parroquia, de nuestro pueblo. San Lázaro es un pueblo de los Andes venezolanos, destituado en el estado de Trujillo, que está dividido, es el único pueblo del estado de Trujillo que está dividido en dos partes, por el río que atraviesa el pueblo, que es una de las primeras atracciones turísticas que tenemos acá en el estado de Trujillo. Está considerado como uno de los pueblos más hermosos de nuestro estado, del estado de Trujillo. Es un pueblo que conserva toda su arquitectura colonial. San Lázaro pertenece al municipio de Trujillo y Santiago al municipio de Urdaneta, pero que la tradición de la muñeca de la calenda viene de estos dos pueblos. Estamos trabajando en esta institución, Casa de la Cultura de Don Tomás Heredia, que lleva ese nombre, también en homenaje a un querido músico de aquí de San Lázaro, como fue Tomasito, que lo conocíamos como Tomasito Heredia, que fue un gran compositor de acá del pueblo y por eso se le dio el nombre a la Casa de la Cultura de Ateneo de San Lázaro. Una de las manifestaciones populares más importantes de nuestro pueblo que son, como es la muñeca de la calenda, la muñeca de la calenda, que nace con una iniciativa de un grupo de muchachos y del profesor Pacheco que lo dirigió hacia, para fomentar esta manifestación folclórica que estaba perdida y que se fue rescatada hace algunos años. La muñeca de la calenda, el baile de los enanos, que es una estampa folclórica de aquí y de nuestro estado. Calenda, aquí significa calendario, al transcurrir el tiempo. Y en otras partes, en otros países se llama fiesta, baile. Nosotros, esta estampa es originaria de San Lázaro y Santiago. San Lázaro y Santiago. La preparación que tiene la muñeca y la calenda es un poquito fuerte. Primero hay que preparar, los muchachos tienen que preparar las sallas, lo que llaman sallas, lo que llaman guayuco, ellos tienen que preparar el fetiche, los cintillos. Primero hay que preparar las sallas, lo que llaman guayuco, ellos tienen que preparar las sallas, lo que llaman guayuco. Primero hay que preparar las sallas, lo que llaman guayuco. Y después vienen los enanos que tienen que preparar lo que es la parte de los trajes, preparar la parte de los manares. Música 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 una luz, ellos comunicarse, entonces ellos le daban solución y aquí los indios en esa época ellos sabían vestirse, sabían sembrar, sabían lo que era cómo hacer las casas, los techos, sabían hacer, las casas no eran sino de piedra para protegerse del frío y cuando llegaron los españoles, ellos no eran guerreros, eran personas demasiado pacíficas, no les gustaba pelear, entonces ellos los fueron aniquilando, fueron matando a los piachis, fueron matando a los jefes para poder someterlos al yugo español en aquella época, que fue el látigo y el arcabús que fueron los que pudieron dominar a los indios, aquí los indios fueron aniquilados de toda la región, de la región timotocuica, de los mucocuica, timotocuica, los escuqueyes, los carachis, toda esa gente fueron, esas tribus fueron aniquiladas por los españoles, fueron matados, los encomenderos empalizaban a los piachis, los empalizaban y los mataban y los quemaban, y Diego García de Paredes, que fue el fundador de Trujillo, fue empalizado también como él empalizaba a los indios, y así fue que se formó esta estampa y así fue que se formó la estampa de la muñeca y la calenda. El baile tiene dos épocas culturales, la primera representa la parte original, la parte autótona de nuestra región, donde los indios hacen un rito pagano a los dioses de la naturaleza, ellos le piden al piachis que le solucione los problemas de hambre, frío y desolación de las enfermedades, el ámbito de la comida, de la miseria, de la desolación. A mí me toca la parte de la pintura, lo que es preparar la pintura para poder pintarle los rostros grotescos en el abdomen a los bailarines, y ayudar a preparar lo que es la parte de la muñeca y la calenda, arreglar el aparataje, todo el aparataje que ella tiene, para poder que el muchacho se lo acomode, para que dé una altura. La muñeca y la calenda representa la miseria, la desolación, representa todo lo que es lo malo. Por eso es que se llama muñeca y la calenda, para ocurrir el tiempo. Todo ese proceso que tiene la muñeca y la calenda, para depintarlo, de arreglarlo, se refleja en 15, 10 minutos en una estampa folclórica, que es la estampa más folclórica que tiene el Estado, el Estado Trujillo. La muñeca y la calenda. 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 La calenda. Y salía uno por la parroquia. La calenda. 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 En la historia dice que ellos danzaban y bailaban, pero al llegar la transculturización de los europeos que llegaron aquí a nuestro territorio con la llegada de Colón, ellos fueron invadiendo nuestro territorio y nos fueron cambiando la cultura, nos fueron cambiando todo lo que es la transculturización y nos quitan nuestra cultura y nos enseñan la de ella. Ahí llega lo que llega el cristianismo, que llega con la espada, el látigo y la cruz, que llega en la época de la colonia y se va transformando aquella mezcla de cultura. Entonces los indios fueron dejando ese legado folclórico, ese legado cultural que ellos tenían, pero unos se negaron a la resistencia, se negaron a no perder eso y todavía en esta época se mantienen todavía algunos bailes folclóricos. ¡Suscríbete al canal! Este baile lo hizo el profesor Alberto Arangure, cuando Caracas cumplió 400 años y Trujillo le lleva ese regalo a Caracas en los 400 años, eso fue en la época del 70, que sale la primera estampa folclórica de la muñeca y la calenda en el estado Trujillo con el profesor Alberto Arangure, donde ahí se lleva a Caracas y se baila en la avenida, creo que donde están las torres del silencio, por ahí fue que se bailó en un desfile, se bailó la muñeca y la calenda por primera vez en la época del 70. El profesor Alberto Arangure fue el primer director y el creador de la danza y de la polca y de la música que tiene la muñeca y la calenda. Él se mantuvo, esa muñeca y la calenda viajó para todas las partes de Venezuela, viajó para Maracaibo, para Caracas, Marquisimeto, Maracay, Ciudad Bolívar, por todas estas partes la muñeca y la calenda fue. Él se cansó de la muñeca y la calenda y se la pasó al profesor Ramón Méndez, que es el segundo director de la muñeca y la calenda original. Se mantiene con la misma coreografía, con el mismo ritmo, con las mismas características que se hizo, la hizo el profesor Alberto Arangure. Esa muñeca la tiene el profesor Ramón Méndez, la tiene por un intervalo como de 18, 20 años, la mantiene porque él fue el primer bailarín, el profesor Ramón Méndez, fue el primer bailarín de la muñeca, el primero que bailó la muñeca fue el profesor Ramón Méndez. También viajó, fuimos al primer encuentro folclórico de Venezuela y estuvimos en el segundo encuentro folclórico de Venezuela, donde tuvimos el primer lugar. Estuvimos el primer lugar en el poliedro, la muñeca y la calenda, se presentaron más de 75 grupos folclóricos en el poliedro y eso fue un espectáculo de baile folclórico y música folclórica que se hizo en el poliedro en el segundo encuentro folclórico. Después fue, esa muñeca y la calenda fue pasada a mi persona, me la entregaron a mí donde yo tuve un periodo de 12, 15 años con la muñeca y la calenda, pero yo antes de ser director era músico de la muñeca y la calenda. Bailando, cenando la estampa tradicional, que empieza a lanzar a esta ciudad, bailando de noche y de día, que siempre y siempre está con su triste figura, la suminilla y hermosa muñeca de la calenda, traízos enánitos, la muñeca y la calenda. Tenemos una asociación de artesanos muy importante, hay bastantes artesanos que tienen que ver con toda esta cuestión de la muñeca de la calenda y todas las tradiciones de aquí de San Lázaro, entre ellos tenemos un artesano muy conocido como el señor Gilberto Sánchez, el señor Dílio Linares, que son artesanos que han dado mucho por el pueblo y que nos han colaborado mucho y que tienen bastantes cosas muy buenas aquí en el aspecto artesanal y muchos más que también en los campos. Y en cuanto a los muchachos en las escuelas, ellos realmente tenemos bastantes tradiciones importantes en las escuelas de toda la comunidad, no solamente en el casco del pueblo, como vuelvo y repito, en cada uno de los caseríos hay escuelas que de verdad tienen muchas manifestaciones culturales muy importantes. Ellos hacen exposiciones muy hermosas todos los fines de año, ellos participan en todas las actividades. Ahorita, por cierto, primera escuela de un campo aquí en el estado de Trujillo que tiene una banda muy hermosa, una banda seca, es de unos niños del campo. Es la primera escuela, quizás, no sé si de Venezuela, pero sí del estado de Trujillo, acá en el municipio de Andrés Linares, perdón, la parroquia de Linares, de aquí perteneciente a San Lázaro, que tiene una banda seca, que son niños del campo. La muñeca de la Calenda de San Lázaro fue creada por el profesor Ramón Méndez y la señora Rosa Valesillo. La señora Rosa Valesillo insistió que el profesor Ramón Méndez hiciera la muñeca de la Calenda de San Lázaro porque ella es originaria de esta región, de San Lázaro y Santiago. Entonces, la teníamos en aquel tiempo que estaba presidida por la señora Rosa Valesillo, insistió mucho con el profesor Ramón Méndez y la montaron aquí, igualita como la que estaba en Trujillo. Esta muñeca tiene alrededor, aquí en San Lázaro, tiene más o menos alrededor de 8 o 10 años. Y estos muchachos se han mantenido y ya han luchado para que este legado cultural no se pierda, este legado cultural se mantenga. Hoy en día está el profesor Rómulo, que es ahorita el presidente del Ateneo, él tiene una fuerza, una energía con ganas de echar este pueblo para adelante con todas las partes culturales. Y ahí es un luchador cultural y ahí se mantiene para darle vida a esta estampa folclórica del Estado de Trujillo. Yo, pues soy un gran colaborador y me parece que me sigue la muñeca, me busca en todos lados, pues me encuentro aquí en San Lázaro y estoy trabajando con la muñeca y con los muchachos asesorándolos, diciéndoles cuáles son las partes, las más importantes, los detalles para que no se pierda ese legado cultural. ¿Qué más te puedo decir de la muñeca de la calenda? Pues esperamos la colaboración de todas las partes gubernamentales como del Estado de Trujillo a nivel nacional que nos ayuden para que esta estampa folclórica, pues, y el mismo Ateneo, que tienen que ayudarlo para que sigamos en la lucha con la cultura de nuestro Estado y a nivel nacional. Así fue que se formó la estampa de la muñeca de la calenda. Es un ritual indígena en la primera parte y la segunda parte, que es la parte de los enanos, es la parte que compone de la parte europea. Es una mezcla de la parte europea que hay ciertos bailes, un rasgo con aldómen pintado, en México hay aldómenes pintados, en España hay personas con aldómenes pintados. Y en Trujillo, como fuimos invadidos por la parte europea, también quedó ese legado folclórico, ese legado cultural de esa parte. Tenemos que mantenerlo, no perder esa parte. Por eso es que es la polca. La música es una polca, que es la parte de Europa. El baile de los enanos tiene ciertos rasgos europeos. La parte indígena que fue la que los indios nos dejaron a nosotros, esa parte de los aborígenes que nos dejaron de la región de San Lázaro y Santiago, que en aquel tiempo el padre Valera y el profesor Alberto Arangúrez pudieron recoger. Pero eso lo nombraba mucho a Américo Briseño Valero en los libros de él. Y lo nombraba también mucho Rafael María Urrachaga, un policrota que escribió el dialecto de los Timotocuica. Ahí en el origen truillano aparece toda esa historia. El mensaje que yo le doy a los jóvenes y a todo el pueblo truillano y de San Lázaro y de Santiago es que tenemos que mantener nuestro legado cultural. Porque si no tenemos nuestro legado cultural perdemos nuestra identidad. Los jóvenes son la generación de relevo para mantener nuestro legado cultural y ahí lo tenemos. Le pedimos a los padres, a los muchachos que se unan a la lucha cultural que nosotros tenemos aquí en San Lázaro, que se unan para que el pueblo salga adelante con nuestra cultura. Ya hemos tenido varios grupos culturales, hemos tenido varias estampas. Vamos a luchar, vamos a darle la fuerza para que esto para que esto se mantenga y esto siga adelante. La disciplina de un folclor popular es una parada que alegra la ciudad que siempre la espera muy alegremente con allá casi dos puñuelos y mis telas y que toda la noche nos aplaudan al bailar. Música El mensaje para los jóvenes, ¿cuántos mensajes tenemos que darle? Primero, tenemos que rescatar la juventud de San Lazo. Y afortunadamente la mayoría de los muchachos estudia, siguen adelante, no se quedan estancados. Son muy pocos los que se quedan estancados, pero la mayoría siguen adelante, estudian. Tenemos muchos profesionales acá en San Lazo. Pero queremos dar el mensaje más a los jóvenes también que siguen acá en el pueblo. Que tienen que seguir luchando junto con nosotros. Que el Ateneo está abierto para que ellos vayan a participar en todas las manifestaciones culturales que allí tenemos y que queremos hacer. Que la juventud tiene que encauzarse por un camino positivo. Apartarse de las drogas, apartarse de los vicios, de las cosas negativas. Y yo sé que la juventud de San Lazo se va a rescatar en ese aspecto. Y la juventud de San Lazo es participativa, le gusta colaborar, le gusta asistir a las cuestiones que nosotros lo llamamos. Vamos todos por un buen camino. Vamos todos a rescatar las cuestiones culturales, a rescatar las tradiciones de nuestra comunidad, de nuestro país. A ser cada día mejores. A ser una juventud positiva, estudiosa, laboriosa. Para lograr todas las cosas positivas, tanto en nuestro pueblo, en nuestro estado y en nuestro país. A ser cada día mejores. Para lograr todas las cosas positivas, tanto en nuestro país. ¡Gracias!